Biografías en PBO José Manuel González de Prada y Álvarez de Ulloa, más conocido como Manuel González Prada, nació en Lima el 5 de enero de 1844, bautizado el 8 de enero en la iglesia de San Sebastián. En 1855, Ramón Castilla ordenó el destierro del padre de González Prada, ya que este era partidario del derrocado presidente José Rufino Echenique. Este obligó a la familia a trasladarse a Valparaíso, Chile, donde asistió al colegio inglés dirigido por Mr. Goldfinch y Herr Blum. Al regresar al Perú en 1857, su padre lo inscribió en el seminario de Santo Toribio, que abandonó para inscribirse en el convictorio de San Carlos, donde inició estudios de Derecho y Humanidades, los cuales no llegó a terminar. En el diario El Comercio, fue publicada su primera letrilla, con fecha del 18 de septiembre de 1867, y eliminó la partícula nobiliaria D de su apellido, desde entonces González Prada, y ya no González de Prada, como era su apellido original. En 1871, se instaló en Tútume, la hacienda propiedad de su familia, situada en Mala, de amplia y profunda cultura. Dejó una biblioteca de 3.000 volúmenes cuidadosamente leídos. Durante ocho años, revivió recluido en su hacienda de Mala, dedicado a los trabajos del campo y a las investigaciones químicas para fabricar almidón industrial a base de yuca. Simultáneamente, empezó a colaborar muy activamente en algunos diarios y revistas de Lima, como por ejemplo, El Comercio, diario del que fue expulsado. Durante la guerra contra Chile, fue uno de los promotores de la creación del ejército de reserva, conformado por civiles para la defensa de la capital peruana. Durante la batalla de Miraflores, fue segundo jefe del reducto del Cerro del Pino. Solo cuatro regresaron a Lima, abriéndose paso a golpe de bayoneta. El capitán de navío Hipólito Cáceres, el excombatiente del Huáscar, Manuel Elías von Mason, Eduardo Laverne y el mismo González Prada, el 15 de enero de 1881. Al producirse la invasión de Lima por tropas chilenas, se recluyó en su casa en señal de protesta, durante todo el tiempo que duró dicha ocupación. Su casa se hallaba frente al convento e iglesia de la Merced. Retirados los invasores tras el Tratado de Ancón, González Prada reinició su labor de periodista. En 1885 publicó sus artículos, Grau, notable semblanza del héroe de Angamos, y Hugo, en ocasión de la muerte del célebre literato francés Víctor Hugo. En 1886 pasó a formar parte como vicepresidente del círculo literario, nacido del grupo Bohemia Literaria. Su primer discurso célebre fue leído en el Ateneo de Lima, en 1886. Famoso es también su discurso en el Politeama, de 1888, donde ante el presidente Andrés Avelino Cáceres y sus ministros proclamó Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Cabe señalar que todos estos discursos no eran pronunciados por el mismo González Prada, sino por otras personas, ya que él tenía la voz de tiple, y que, de haberlos pronunciado, les hubiera quitado a sus palabras toda la fuerza de su protesta. El gobierno de Remigio Morales Bermúdez quiso ofrecerle un puesto muy rentado para así poder acallarlo, pero González Prada respondió que no se alquilaba. En París apareció también la primera edición de su libro, Páginas libres. Al volver a Lima en 1898, empezó a divulgar las ideas anarquistas que había descubierto en Barcelona. En 1901 publicó su primer libro de poesía, Minúsculas, en una edición doméstica de solo 100 ejemplares. En 1908 publicó en Lima su libro Horas de lucha, y en el XI su segundo libro de poesías, Exóticas. En 1912 asumió la dirección de la Biblioteca Nacional. Al producirse el golpe de estado de febrero de 1914, se instaló el gobierno presidido por el coronel Óscar R. Benavides. González Prada, contrario al militarismo, renunció a su cargo. Restituido el orden constitucional en 1915, con la ascensión del segundo gobierno de José Pardo, González Prada volvió a su cargo al frente de la Biblioteca Nacional. Falleció repentinamente en su casa de Puerta Falsa del Teatro, en Lima, el 22 de julio de 1918, a los 74 años de edad. Biografías en PBO Uniquil oro, spinachIT Claudio,lingen Bernouw, o al tik plano dorvió a su cargo. Uniquil oro y punch Jaguar en PBO Uniquil oro, licilandose. Uniquil oro